La pandemia es el Sousims El Sousims Parece que se está poniendo todo el mundo acá Y que las nubes vienen de República Checa Y que las nubes vienen de República Checa Bueno, estaba allí arriba Veníamos por el camino este que bordé ahí Y el escarpado se quedó así en zigzag por arriba Así que bien Y ahora No es tanto Lo que es el camino de la cabeza que falta, por eso creo que lo podrías hacer hoy mismo, Shrenitsa, este, ahí es donde vamos y son 19 kilómetros por el camino rojo, y hay que subir un poco, pero tampoco es tan duro, así que vamos ahí a meterle los 19 kilómetros por el camino rojo, nomás esperemos que el camino rojo sea este, y no otro, porque por ahí se va para Slovakia, para República Checa, perdón, y no, ahora es esto, ahora es esa meseta llano que en la noche me comió la nube y me hizo tirar para abajo, pero la parte linda de ahora es que voy a agarrar la mayor parte del tramo con luz del sol, y ya se me agarra la oscuridad cerca de los otros refugios, ni un pedo, sobre todo si me agarra en el bosque este donde vi los venados, mejor, yo solo sigo bajando, ya se donde esconderme ahí, donde me puedo armar un refugio en la noche, cerca de la ciudad, y saldría como un campeonazo, loco, un campeonazo, no son la misma que el kilómetro, esto no lo sé la verdad, cuantos kilómetros van a ser en total, pero fija que no son los campeonatos que había pensado antes, son menos, que son arriba de 20, lo van a ser, y que van a ser arriba de 13, 14 horas, también lo van a ser, pero bueno, concha del pato, ojalá que no me confunda el camino, si no, no tengo ganas de andar regresando, quedó el camino rojo, y este no tiene pinta de ser el camino rojo, y ahí hay otro camino que se va para allá, que si tiene pinta de ser el camino rojo, chucha, tremendo viento, bueno, la montaña va quedando atrás, a medida que subimos en el nuevo frente, la nieve se va cayendo, con suerte, hay más viniendo, pero como que tienen impulso de irse, así que en el mejor de los casos, no vamos a tener la nieve, perdón, la lluvia cayendo acá, así que no va a ser un gran problema, bueno, eso espero, que la noche no sea un problema de lluvia, entonces sin problema dormir en el bosque, pero como ven, sí, ya estamos lejos, pero igual estamos bastante lejos todavía, de llegar a la meta, nada, recién venía imaginándome que llego hoy, que llego incluso antes del último tren, y que cambio el ticket para tomarme el tren de regreso ahí mismo, puro delirio, puro delirio místico, pero ahí vamos, encaminamos, bueno, acá estamos, en otro de los puntos, en el 4%, como ven, acá, hace 2 veranos, 2 veranos de acá, en el 4%, creo que sí, pero acá le tomé una foto a mi mamá, uno de los mejores, uno de los mejores retratos que le he hecho, acá está, se los muestro, era acá, era más centrado el verano, y estos pastizales estaban secos, y era por acá, porque se veía ahí, de fondo de Snieveshka, un poco, y tal, ehh, hice otras fotos también, analógicas, y no analógicas, ehh, nada, me gusta mucho, un buen viaje a esta sección, ehh, por eso, esta aventura para mi, de querer repetirlos, es porque ya conozco los tramos, viste, no, es que vengo acá, de, como primera vez y me mando como loco, ya conozco estos tramos, los he hecho por diferentes secciones, pero nunca en un total, ehh, pero bueno, más que nada, el comentario era, este comentario sentimental de, la foto que hice por acá, y, no mucho más, ehh, y seguimos avanzando, eterno avance, Entonces allá abajo por el olla se puede ver en otras casas que se ven un poco más que se viene escuchando Y en la vuelta, pero tomar ese camino sería allá bajar de vuelta a la ciudad, a una parte de la ciudad que no me sirve Pero bueno, ahí está el otro gran refugio de esta zona, creo que no hay otro gran refugio como ese Donde te podés quedar a dormir y comer y tal Después tenés que tirar hacia todo el camino, hacia como voy yo, que es un montón Porque algunos refugios son solo invierno, otros son todo el año, ese es todo el año Así que ni idea, a ese se puede llegar el agotito, a otro lugar Bueno, estamos bastante lejos, seguro que lo pueden ver Y acá está uno de estos lagos glaciares, solía ser un lago glacial, ahora es solo este tipo de lago lo que queda Y está prohibido el acceso, aunque ahí está marcado cierta ruta, pero está prohibida básicamente Y nada, me estoy tomando un descansito ahora, porque vengo con el ritmo reacelerado Todavía quedé por las clases esas y más, y la verdad es que vengo en un re buen tiempo Sigo optimista de que voy a llegar antes de la noche, más o menos a donde necesito llegar Svonechnik, 1420 metros sobre el nivel mar Y todavía tenemos como 3 horas para otro refugio que mencionan ahí Esto es Svonechnik, es la cima con estas rocas Nada más que estos gigantes de los que he mencionado en otro video Hay un camino amarillo que va para abajo Como ven ahí está marcado, camino rojo, camino verde y camino amarillo Y allá lejos, concha y su madre, está el refugio de techo rojo De acá lo veo, no sé si lo ven ustedes, capaz que lo ven un pingo con la cámara esta No voy a tomar un descanso acá, porque allá descansé Tampoco tengo muchas ganas de hacer fotos La verdad es que tengo el hombro derecho un poco agotado De los kilos, ahora he tomado más agua Comido banano y tal Y me dio un poco más de energía Pero siento el hombro derecho un poco fatigado Y debe ser por los kilos de repentinos Y bueno, y el impacto, viste, en subir, que la mochila va teniendo como un latigazo Pero va saltando, va dando esos golpecitos Y eso va cargando los hombros Pero el derecho sobre todo es el que más se resintió Estuve estirando cuando tomé el descanso antes Y me ayudó bastante Igual viéndolo está lejos Unas horas todavía tengo por delante Capaz que hasta cuatro Hasta ahí solamente Y son Y son ¿Qué son? Y son las dos y veinte Dos y veinte de la tarde Señoras y señores No es nada O sea que incluso si son cuatro horas hasta allá En cuatro horas estoy allá Las perfectas matemáticas Nada, pero si llego hasta ese refugio En las próximas cuatro horas voy a estar rey de chill Porque voy a haber pasado la parte más Complicada por así decirlo Que es esta deslizada Que si todavía tiene nieve No, tendré que usar los compron Los campron Campron Crampones Crampones Y... Ay, la dislexia Y ir despacio No es mucho tramo Pero bueno Igual Mejor ir seguro que Atolondrado y rápido Por esos lugares Y... Y también veremos Cuán bueno es el camino acá Y allá Si... Si da para caminarlo Rápido o no Porque al momento Acá hay mucha roca suelta Ese es el camino Tipo... Que no está Que está marcado Pero que... Que está hasta ahí Dejado Ser por la naturaleza Que me gusta más Igual Pero bueno A veces no te permite No te permite ir tan rápido Así que... Sería... Sería El único contra Y que... No sé exactamente Cuánta distancia De verdad Tengo hasta allá Eso sería Un proso A ver El pequeño Rufián Agüita del charco Pobrecito Las patitas Las voy a tener Hecha pico De caminar por esta Roca y todo Bueno 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 Pero Igual lo veo con Que... Está como a la misma distancia Que veía El Shniashka Así que si a Shniashka Llegué Me viajé Shniashka A las dos y media Dos y media Una y media Dos y veinte Son dos horitas Técnicamente De acá para allá El camino es más fácil Más chato Así que si son dos horitas más En teoría Lo hago todo con luz Y toda la parte Que había agarrado Otra vez en la noche La hago toda de día Y no tendría ningún problema Pues no Seguimos viaje Bueno La buena parte Es que en el refugio Que se ve en el horizonte Voy a haber pasado Más de la mitad Del camino Y voy a estar Aproximadamente A tres horas Por lo menos Del refugio Grande Del primer refugio grande Y de ahí Dos horas De la ciudad O sea que cinco Hasta ahí Cinco horas más Y no sé cuánto tendré A la distancia que está Y el ritmo que vengo Tal vez media hora más Tal vez Media hora Cuarenta minutos Ya estoy en el refugio ese Y después hay que volver a subir Por lo que veo Sí Sube todo Tac-tac Y después va por el cornice De vuelta Parece más Tranqui Pero bueno Ahora reconozco La montaña Que está más lejitos Que se ve como empedrada Con un color grisáceo Ahora no se ve Pero se verá pronto Esa montaña Que está allá atrás Esa es la que tiene La que hay que pasar Por el lado Derecho El lado de donde están Las ciudades Ahí abajo Del lago Y que tiene toda la nieve Esa Si es que todavía la tiene Así que Bueno Ahora reconozco Por lo menos En qué parte En qué sección estoy Porque el mapa En el teléfono Me dejó de funcionar Espero que Google Steps Me diga cuánto hice Al fin del día de hoy Porque Las otras aplicaciones Para medir la distancia Fracasaron No sé Es como que no hay Tanta buena señal Con el GPS Dejan de contar Los pasos Nada Una cagada Eso que lo llevo prendido Pero bueno Nada Nada realmente grave Estoy re cerca El refugio ese Y me alegra saber Que estoy También así de cerca De la montaña esa Quiere decir que Hay que meter un esfuerzo Para subir ahí Pero De vuelta Hasta ahí Es todo clano Bien bajada ¿Sabes? Hasta Shrenitsa 12 kilómetros Hasta Shneshka 8 Y acá estamos A 1350 Ah Soy yo El que está haciendo ruido Me asusté conmigo mismo Y hasta Un kilómetro Hasta el refugio ¿Entiendes? Bien Bueno No está mal Nada mal Perfecto Bueno Está re lindo Está medio lloviznando No se va a notar En la cámara Pero tampoco es que Es alarmante Cayeron unas gotitas lindas Y no mucho más Pero El terreno Si es bastante Una cagada Como Es un terreno Perfecto Para Torcer Un tobillo Ya pisé Un par de veces Mal Y sentí ahí Como Ese Viste Esa como Compresión Entre el talón El tobillo Por momentos Y las zapas Estas Necesitan Un cambio Pero Tremendamente Lo más rápido Posible Porque Hace No sé Cuántos kilómetros Que ya Vengo sintiendo Duro El piso Más o menos Por así decirlo Ponerlo De una forma linda Pues mirá lo que está El paisaje Está hermoso No vengo grabando Tanto Tampoco Porque estoy Viste Disfrutando De lo que veo La naturaleza Los pajaritos Lo que me rodeía Nada Un amigo En el monkey Me estaba preguntando Por qué me gusta Venir a hacer estas cosas Y tipo solo Y mirá Exponerse a esta belleza Se hacía pija Enfrente de la cámara Exponerse a esta belleza Me refiero a la naturaleza Sí No en un parque Que De una ciudad Que está re Saturado Si no Naturaleza Naturaleza Está bien Está el camino Construido Para que los humanos Vayan y vengan por acá No Me molestan mucho más De lo que ya molestan A la fauna Pero Vaya está en el nivel De naturaleza Estás bien dentro Está hermoso Por ahí me siento Me cuelgo mirando El horizonte Pienso Viste Supongo que es lo que hace Cada uno que viene a hacer Caminata Viste Viste La gran cheta Bueno Chabón Yo por un momento Pensé que estaba más conectado Del refugio que está allá arriba Hay una rebajada Con dos mega refugios acá Mirá algo que es el lado De República Checa Se van a la verga La verdad En Polonia no tienen Semejante Infraestructura O son más chotos O son más codos Locos Eh Eh Faumelor que es La infraestructura esta Un estacionamiento Tiene una ruta De lejos se ve Un auto bajando Eso sí El camino está Chopeo Acá al centro Pero Infraestructura Que tiene Zarpá ¿Ves? Claro que es Polonia Tiene una playa Estacionamiento Acá en la montaña Para que vengan Así Y después Patees A los picos Re fácil ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y me hacen bajar Todo esto Para conectar Por allá Piba? Bueno Ahí se me va El cálculo De las horas Empieza a incrementar A partir de esto No es tanto Como pensé Como antes Que dije Sí Pim pam pum Acá hay el toque No, no, no Considerando la cabaña Y todo esto Y que hay que volver A subir para allá Y por ahí Una hora más Así que seis Y si no más Seis a siete horas Me faltarán Bueno Eso es más realista Igual O sea Siempre podría Tirarme De chanta Y bajar Por el bosque Y ir muchísimo Más rápido Porque ahí Donde se pasó Esta colina Hay una hoja de bosque Que me deja más rápido En la ciudad Pero Pero no La idea era hacer todo Por la cornisa Que Nada Por lo que es re zarpado Mirá Si otro refugio La vista Que de tener Pero Bien pedo Me debió el refugio Yo voy al que está Por allá arriba Y a seguir Se la remandaron Por lo que Se meten Otro mega refugio En el medio Y seguro que sí Me da mi tentación En vez de dormir En el bosque Como Un linchera Entrar a uno de los refugios Pasada la noche Cuando llegue A los refugios Y preguntar Si tienen Un espacio Para dormir Y de última Tirarme Me tienta Me tienta Tres horas y veinte Hasta Hasta el Está re bien Entonces Está re bien Está re bien Está re bien Llego como en tiempo Tres horas y veinte Son Son las tres Más tres horas y veinte Son Hagan las matemáticas Ustedes que saben Tres Cuatro Cinco Seis A las Seis y veinte Están llegando por ahí Está bien Y bueno Al Shrenitsa No es tan tarde A las seis y veinte Porque eso quiere decir Después que tengo Dos horas de bajada De Shrenitsa Dos horas y media Así que Ocho y pico Debería estar en Shklar Kapuremba Y eso son doce horas Desde que arranqué de trabajo No Bueno Las matemáticas mías Son muy malas Claramente Pero sí Supongo que son doce horas Desde que arranqué Acá A caminar A las Ocho y pico Eh Si es así Ah verga La verga Va a ser tener que Ver qué hago Si termino en la ciudad Tan temprano Ocho y veinte Ver dónde verga Voy a dormir Porque no tengo Un hostal La idea De dormir en el bosque O sea que Vamos a tener que Escabullir por ahí Y dormir en el bosque No es un lugar Por ahí puedo ir A la estación De tren Y caminar por alrededor Y ver si hay como un poco Un bosque Y meterme por ahí A dormir Bueno que yo me he pedido Un lugar así como este Atrás de una de estos lugares Pero nada Bueno ya veré Ya veré Bueno haremos actualizando Ves esto El super establecimiento De República Checa Que tienen acá Zarpadísimo Muy guaso todo Y ahora vamos a llegar al Por allá escondido Que es el otro refugio Acá hay otro Chabón Pero es como Cuántos refugios Creo De todos los colores Que necesitan Y allá tienen seguro Que pista de nieve Tiene una cancha Los vehículos Para la nieve Y todo Bueno No Chorramos después